En medio de un disturbio asumió el cargo el nuevo rector de la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería con sede en Catacama, Solancho, el doctor Wilmer Reyes. Sin embargo, asegura que es un tema de interés colectivo y que se quedará con lo positivo y tratará de reconstruir la universidad con bases más sólidas. Bueno, yo quiero quedarme con lo positivo. Lo positivo es que a partir de hoy esta universidad tiene un gobierno, un autogobierno. Lo positivo es que a partir de hoy vamos a empezar a reconstruir esta universidad sobre bases sólidas de calidad, sobre bases sólidas de pluralismo, de diálogo y sobre bases sólidas de interés común. El resto, pues, yo lo dejaría a un lado. Es un acto que definitivamente no comparto, pero lo respeto. Ellos tendrán sus motivaciones. En realidad, mire, conmigo van a tener la puerta abierta a un diálogo permanente, pero un diálogo es precisamente conversar. Un diálogo es exponer nuestras opiniones, pero no tratar de imponer nuestro propio criterio y no tratar de imponer nuestros propios intereses. En la medida que nosotros podamos construir un diálogo franco, un diálogo colectivo, un diálogo basado sobre intereses no particulares sino institucionales, yo creo que vamos a marchar por un buen camino. Bueno, yo les diría que hay una nueva esperanza para la contribución que esta universidad puede hacer al país y que estén seguros que a partir del día de hoy esta universidad se va a encargar de hacer contribuciones contundentes para el país, no solo con la formación de profesionales extraordinarios, pero también con todo lo que podemos hacer en materia de investigación y de vinculación con las comunidades. Me voy a reunir con todos, o nos vamos a reunir con todos los sectores, pero de nuevo, yo creo que este es un asunto de interés colectivo. Los intereses particulares, al menos en nuestra gestión, jamás van a estar por encima de los grupales y los grupales jamás van a estar por encima de los institucionales. Desde Jutical Polancho, para Notices 6, Eloisa Matute.